¿Cuál parte esta? Cuarta parte Cuarta parte la guía Aquí hay algo para grabar ¿no? Si, aquí voy a grabar porque ya Graba weón, por... Voy a grabar porque en una de esas me da una cuestión y muero Vamos a dejar la mascarita aquí ¿De dónde hay una cinta? Cinta... Vamos a grabar Bueno, por mientras he grabado... ¡No está en la guía de cómo grabar! Bueno, aparte... ¿Cuál grabó? ¿Cuál grabó? Mira, ya estoy en las minas Bueno, una parte de las preguntas ¿Quieres mandar un saludo a la carta, a la Celina? Quiero mandar un saludo a mi pueblo, la Celina Llevamos un año, dos meses Un año, dos meses Si, y... Bueno, que... Desearle suerte porque mañana tiene su último examen A mis viejos que espero que no vean el video Porque... Puta... No quiero Y... bueno... Agradecerte... A ti, Necro, por darme la oportunidad de... Hacer esta guía Y jugar un rato que... No me gusta jugar igual O sea... Bueno, así sé que te desagrada jugar weón Pero... Te estoy obligando porque necesito subir esta guía No, pero... Qué bueno que esté acá para ayudar Momento gay Momento gay Momento gay Bueno... La cara va a sacar de la risa esta parte Ya, mucho, mucho, mucho Sigamos porque me he una paja mental y casi me... Sí Ah, queréis ver la pistola Taser, creo Vamos a buscar una pistola que... La idea es terminar este juego hoy día en la tarde Esa es la idea O si no tendrás que venir otra vez Y no quiero weón No quiero weón No quiero weón No quiero weón Y aquí esta es una batería, esto sirve para... Usar la pistola ahí, mira Esta es la pistolita... ¿Qué está ahí? Ah, ya va a usar... Pero vamos a usar esta... Esta cosa... Y aquí hay puras weas, sí Por ahí... O sea... Ahí está la escopeta que tiene que usar Chris La escopeta rota La escopeta rota La escopeta rota por... Que ocupa Chris para reemplazarla... La escopeta verdadera O sea, para... O sea... Recomendarles... No lo jueguen con Chris y son novicios O sea, si van a partir físico Si quieren un reto, usa Chris Si yo me lo di vuelta con Chris, me costó harto Ahí también y créanme Nunca lo he completado con Jill Es la primera vez que ahora veo como se compara con Jill Y la voy a... La voy a estar muy... Regalada El juego no tiene... Nada de dificultad O sea, casi nada No Bueno, aparte con el... Con el bug de la lanza granada Ya es como un juego regalado, así Nada que ver con Silent Hill, así Nada que ver con un palito O con... Ah, aprovechando eso de Silent Hill Pronto... El... El... De... De Selena Va a subir... Guía de Silent Hill Alguien de Silent Hill 2 Si no me equivoco Le estaremos avisando cuando la suba Si no me equivoco Ahí lo vamos a promocionar y... Veanla porque sale en comentarios verlo Aprovechando Y bien seca en Silent Hill, se los ha de memoria Y... Van a ver ser la... La Selina La hermana de la Selina Que son dos... Si... Aprovechen Pero a la Selina no la tocan Es mía Ya... Le encantan los juegos de terror por eso la amo Y bueno... Seguimos Ahora... Ya... Ya tenemos la... Serum Tenemos que ir donde esta Richard Ya... Está todo cagado ahí... Con el brazo envenenado DAH Paja mental de nuevo Te jugaste aquí esa? No... Se me quedo algo... Bueno no importa vamos corriendo Total tengo un lanzo granadas Ah... ¿Va a derrotar algo? Ok... Si... Ah después lo hago No importa Bueno... Si si ahora lo del Serum si Ahora se quedo ahí hay que dejarlo tranquilito Eh... Veamos... Si... Si... Era la paja mental tengo que ir ahora La la la... Hay mucha hierba pero no sirve de nada Porque tengo lanzar a nada sin finito ¿Tiempo de carga? La la la... Maravilloso tiempo de carga Se me quedo una cosita del encendedor ¿Y sirve algo? Si... También sirve de algo Aparte va a quemar zombie Aparte va a quemar zombie Algo muy útil que es Prender una vela Wow... No lo puedo aprender con esta llama Ojalá se pudiera pero no se puede Sería bacán esto de acaso No se me haya ocurrido No... Este juego no es tan bacán Tiene partes reales pero no es grande No es grande Es del 2001 o 2002 este juego no me acuerdo Me lo di vuelta al 2003 Es... Es... Vámonos no demoramos nada No si no fue tanto el recorrido como el de la ultima vez Ya... No fue tanto como decir que este es el 0 Bueno... Fue una atrocidad Bueno... Vale que no veis fanático de estreno si no me veréis pego Estoy apegado No es que no me gusta el 0 tampoco Y este... Ya... Este no tiene número Es como el 1 Se llama Resident Evil Pero los fans le dicen Resident Evil Remake Para referirse a este Algo que un poco tonto que le hayan puesto Resident Evil a dos... A dos juegos Por ultimo un subtitulo Se lo comunicieron con el Silent Hill Y lo reimaginaron le pusieron Super Ed Memories Ahora si... Echamos bajas mentales Espero no tener mas bajas mentales ¿Sale algún zombie y va a matarlo? ¿Ahora que no vamos a matar zombies? Si ahora salen... Dos zombies Uno aquí y otro adentro Mira mira Zombie Uy oh lástima que no lo vieron Es increíble eh Ven... Se salen los zombies de memoria Si... Esta acá 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 Si po Dificulta no... Mira... Para los que no saben... Bueno ahí esta la pieza oscura Vamos a ocupar el... Un encendedor Ah Bien cerquita de las velas que hay aquí Se no funcionan Listo se prendió Sacamos este mueble Y nos encontramos con un gordito Barney? No un gordito Ah Si se ocupa aquí la pistola Mágicamente Si tenés suerte Explota la cabeza Ya Una partitura Uy tengo que aprender a leer música Ya Y aquí para ti el acertijo más difícil El acertijo más difícil de este juego El que te quedaste pegado como un medio... Ah No, no es como un acertijo Es como una forma opcional de matar a un jefe La planta con este 2 se puede matar A balas O usando un químico Si químico Hay que hacer un atado muy complicado Que recomiendo que lo vean por si No quieren gastar balas con la planta con este 2 O si tienen la versión de Wii Que no pueden hacer este truco Ja 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 Pero yo lo voy a matar con el granano Si yo solo A fuerte para ahorrar tiempo Porque me voy a echar como 10 minutos solo ¿Matándose algo? Solo haciendo la... El químico Si yo recuerdo que lo maté con químico Sí, yo también lo maté la primera vez. No, la primera vez lo maté con escopeta. No me sabía este truco. Bueno, ahora que tengo una partitura musical, necesitamos encontrar la llave casco, la llave escudo. La llave escudo para ir a derrotar al jefe, a la serpiente. De hecho, no hay ni que matarlo. Por lo menos en el primer encuentro. Ahora que está en el comedor, no olviden sacar este escudo familiar. Este emblema. ¿Por qué es un escudo falso? Es de madera. ¿Ya? Este tipo de carga maravilloso. Maravilloso tipo de carga. ¿Te hacen recordar? Sí, claro. No quiero ir a esta habitación. Es un pequeño bar. Ocupa la llave de armadura, por si acaso. Es que podríamos subir, así, ya en la cámara y ir a la junta, así, de la chica linda. Sí, puede ser. Bueno, aquí hay un piano, un bar y bla bla bla. Ya necesitamos la otra parte de la partitura. Que está aquí, atrás del mueble. La teníamos, con carpetito y todo. Las combinamos. Y ahora vamos a tocar el piano. ¿La alcanzaremos? Sí, sí, está muy bonito. Usa. ¿Vemos cómo toca allí el piano? Mucho. Muy bonito. Se abrió esta puerta que está aquí. No sé, bueno. Si ve en el video van a ver que se abre esa puertecita. Ustedes entran, aquí van a encontrar algo. No me acuerdo qué era. Ah, sí. El diario de Trebor. Una historia. Tienen que leerlo, muy buena. Se encuentran el emblema de verdad. El de oro. Pero cuenta el resumen de esa historia. Resumen de la historia, el arquitecto de esta mansión, no sé qué, la voy a contar en la siguiente parte. Porque viene larga. Ya, bueno. Pero ahora es como. Reemplazo los emblemas. Y ahora puse el emblema de madera, falso. Tengo que poner el emblema de oro en el comedor. Donde saque el falso. Ya. No tengo que entrar más aquí a esta habitación. La hace muy bonita, pero hay que entrar a una vez. Tiempo de carga maravilloso. Espero llegar al comedor para terminar esta parte. Iríamos por la quinta. Iríamos por la quinta. Tiempo de carga. Ay, que juego de carga. Creo que ni siquiera son tiempos de carga. Lo hacen ahí para echarnos las pelotas, no más. Porque cuando lo juegue con disco duro. Se da igual. Se da igual. Y aquí reemplazo esta cosita. Y se abre una puertecita en el reloj. Y con esto terminamos. Nos vemos en la siguiente parte.